Mi nombre es José Carlos, soy profesor en autoescuela con una experiencia de más de 36 años. Entonces, trabajo actualmente para la autoescuela en el Máster. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre la conducción segura. Es muy importante tener en cuenta eso porque vamos a evitar tener muchos problemas. Pero primeramente, antes de pensar en la conducción segura, hay una cosa muy importante que tienen que saber los conductores que hay actualmente o futuros conductores. Y es que primero tiene que estar el conductor físicamente y psíquicamente en perfectas condiciones para poder conducir. Y después también el coche tiene que estar en buenas condiciones porque si no hay ninguna cosa de esas dos que esté en buenas condiciones, lógicamente no va a haber ninguna conducción segura. Vamos a partir por lo menos de esa base, que primero el conductor esté perfectamente y el coche esté en condiciones para circular. Bien, cuando hablamos de la conducción segura, además de respetar todas las normas y señales que dice el Código de la Circulación, que están muy bien pensadas, hay que también tener en cuenta una serie de detalles muy importantes. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Una conducción preventiva. ¿Qué es eso de la conducción preventiva? Puede salir todos los refrán de que más vale prevenir que curar. Pues eso vamos a hacer a la hora de hablar de la conducción segura. ¿Qué hay que tener en cuenta la conducción preventiva? Pues hay que tener en cuenta anticipación, hay que tener también muy buena visión y lógicamente calcular el espacio. ¿Qué es eso, por ejemplo, de anticipación? Bueno, el conductor sabe en qué momento se puede producir más riesgo, tiene que conocer eso y por lo tanto poner los medios. Hay veces que hay que anticiparse a las cosas antes de que sucedan y eso el conductor sabe prever en aquellos casos que puede haber más peligro. Después, la visión. Hay que mirar mucho. Para mí lo más importante es la observación. Más que nada, a la hora de conducir, la observación. Hay que mirar el espacio delantero, el espacio trasero, alrededor del vehículo. Por eso nos dicen que los espejos retrovisores, aunque no hagamos maniobras, tenemos que observarlos frecuentemente. Y eso depende de cómo se encuentre la vía y en qué tipo de vía vayamos circular. Por ejemplo, en vías urbanas o en carreteras que tengan mucho tráfico, tenemos que mirar más a menudo al espejo. Aproximadamente entre 5 y 10 segundos. Eso lo hace mucha gente. Pues con eso no tenemos muchos problemas. Después, cuando hay una carretera que no tiene mucho tráfico, bueno, autopista y otro bien, que son muy buenas vías, lógicamente entre 10 y 15 segundos. Eso es muy importante, tener una buena visión. ¿Vale? Después, hablamos también un poquito del espacio. Hay que dejar siempre un espacio de seguridad respecto al vehículo que va adelante. Respecto a los vehículos, mirar bien atrás. También respecto del lateralmente, dejar el espacio suficiente para no tener problema. Nos dicen que tenemos que dejar un intervalo de unos 2 segundos aproximadamente respecto al vehículo que va adelante. Y si hay algún problema, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar esa distancia, o sea, aumentar un segundo más, por lo menos. Luego, la distancia que tenemos que dejar respecto al vehículo que va adelante va en confinante también con el estado que se encuentra la vía, el estado que se encuentra el conductor y el estado que se encuentra el vehículo. Eso es lo más importante. Luego ya, de los fenómenos atmosféricos que tenemos, pues lógicamente hay que adaptarse a la lluvia, a la nieve, a la niebla, a la nieve. Entonces, hay una serie de requisitos ahí que ahora mismo, por ejemplo, sería un poquito más largo de explicar. Yo creo que con esto sería suficiente para que no hubiera tantos problemas y se circularan mucho mejor. ¿Y en cuanto a los peatones, qué nos podrías decir? Bueno, en cuanto a los peatones, ellos saben que tienen sus normas. Lo primero, tienen que pasar por los sitios que están considerados como para ellos, los pasos de peatones. Pero es cierto que a veces no hay pasos de peatones. Bueno, pues si hay visibilidad, se puede pasar, pero siempre asegurándose de que no viene ningún vehículo. Y en aquellas zonas donde haya visibilidad, con curvas, con cambios arrasantes, pues que no pasen. Luego tienen unas obligaciones. Por ejemplo, circulan mucho por el carrer de bici. No tienen que caminar por el carrer de bici porque es para la bicicleta. Después, respetar los semáforos que hay patronales para ellos. Y lógicamente no hay más. A la hora de caminar, pueden caminar por las zonas que hay para los peatones, las aceras, perfectamente poblados, que van por vía interurbana o van por una travesía, tienen que circular por la izquierda. Y si lo hacen de noche, lógicamente tienen que llevar un dispositivo luminoso o reflectante que se haga visibilidad a 150 metros. Pero ellos tienen sus obligaciones. Igual que nosotros tenemos las nuestras, ellos tienen sus derechos, pero solamente en aquellos casos, lógicamente, que el código le otorga esos derechos. Y no hay más. Sobre tu peatones de rima, que se fijen bien, que miren bien y que respeten las cosas. Perfecto, muchas gracias. No hay de qué.